FPI Equipments presenta de la mano de Optopol el campo visual computarizado PTS925. El PTS925 contiene un software intuitivo con una poderosa integración de red, combinado con un hardware confiable y libre de mantenimiento. Cuenta con la posibilidad de transferir la información del campo visual Humphrey, permitiendo el análisis de estudios realizados con equipos anteriores. Con una completa paleta de herramientas, es posible también aplicar una rápida estrategia Top de Hack Straight, prueba de manejo binocular y estrategias 10-2, 24-2, 30-2, esto sumado a su cámara de alta resolución para un control más preciso. Incluye control de parpadeo, donde no se omiten los estímulos debido al parpadeo normal y seguimiento de los ojos. Todo esto hace de PTS925 una de las opciones más confiables de la línea de campo visual de alta calidad de Optopol. Para más información contáctanos en nuestras redes sociales o visita FBIEquipments.com